Del mismo modo que en la década del 70 se valieron de lo peor de las Fuerzas Armadas Argentinas para crear los grupos de tareas que se dedicaron a secuestrar, torturar y asesinar según los manuales de la Escuela de las Américas ahora buscan armar grupos de choques como los colectivos en Venezuela reclutando a los criminales más sanguinarios de nuestro país La irrupción del mentiravirus encontró al Servicio Penitenciario Argentino en un momento de caos absoluto producto de la fragilidad estructural por décadas de malos manejos, abandono y corrupción y una terrible recesión económica que se remonta al 2016 Las pésimas condiciones edilicios, el hacinamiento y la higiene insuficiente provocaron una lluvia de habeas corpus una vez desatada la pandementira ¿Qué onda Nico? ¿Todo bien amigo? Ahí nos dieron todo lo que les pedimos, a partir del lunes van a empezar a laburar con las libertades Ahí te mando fotos de los papeles, leelo Es para nosotros y para el ámbito bonaerense Sea ustedes, mujeres que ponen cana Los que están con menos de 5 años se van con arresto domiciliario o pulsera Los que están condenados a ponerle a 10 años Le van a bajar a 6 años, más o menos Los que tienen enfermedades como pulmonía Los que tuvieron tuberculosis ya están curados Igual son presos con riesgo Nos vamos a ir a una banda Acá en la unidad trajeron el papel hoy La mesa que hicieron con los... Con fiscales, con jueces de cámara Con un montón de gente Vino la secretaria del presidente Nos vamos todos Hay 1.900 libertades acá en Devoto Que a partir del lunes se van a empezar a tratar las libertades Si ahí en el papel es para residentes, primarios, reintegrantes en causa Es para todos iguales Ámbito bonaerense, ámbito federal, cárceles de mujeres Para todo igual Hasta ahora nadie puede decir concretamente Por qué se deben liberar a los presos Cuando se podrían tomar medidas eficaces Como poner en condiciones las cárceles Y agilizar los procedimientos judiciales Tampoco nadie puede o quiere explicar Por qué en todo el mundo Movimientos similares están sucediendo Sin embargo, algo queda en claro A la fuerza macabra Que asola Latinoamérica desde hace más de 200 años Y pervierte al mundo entero Parece que se le están agotando las recetas Gracias por ver este video Y por compartirlo Gracias por ver este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!